¿Es usted el hijo de la casa? Soy albañil. Construyo casas. Pero los hombres se niegan a vivir en ellas. Quieren construirlas ellos mismos. Lo quieren a pesar de que no pueden. Por eso, algunos viven en tuburios a medio acabar. Otros en ruinas. Pero la mayoría pagan sin casas. Hemos cogido el cuerpo que me has dado. Sin el vestido y lo ensuciado. Ellos van por ahí diciendo paz, paz. Pero no hay paz. Hacer de nuevo es necesario para ver abierto el cielo. No me han cortado el hilo por el que atravieso un fin. Mi principio es que la técnica es el medio, no el fin. Hay algo en mí que el fuego debe consumir. No para destruir, sino para purificar. No más rimas, sana tema. Formo parte de una raza con fallos en el sistema. Si se me da peor mi persona que el personaje, entonces comprendo que hay un problema. El señor juzga a las naciones y agentes individuales lo llaman casualidades. Yo sé que es la providencia. Gobernando los eventos que acontecen por su gracia. Pensar con los sentimientos es la ruina del alma. La ciudad de Barcelona está enferma. Me enerva. Caminar por las ramblas y ver al diablo en cada cara. Pero tengo que amar lo que se esconde detrás de la máscara. Aunque sea una calavera, te amaré hasta que me muera. Por si no llegas a vivir fuera de esta sala de espera en santidad. El terror sobreviene a masas cómodas, escondiendo bajo tierra sus inútiles tesoros ignorantes. A su propia voluntad de la verdad absoluta para aprenderás haciéndolo de lo alto, lo del mundo. Vigila lo que tus ojos están mirando. Ahora, antes de que te mueras y arrindas cuentas al dios viviente, hijo de la serpiente. El mundo dividido en dos simientes. Aquí estoy y nuevamente remeráis de mí. Pero si volvéis a crucificarme, malditos seáis.